y welcome again 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 dame luz hermano félix aquí nos le saluda y le bendice contento de compartir contenido con ustedes tenemos unos días sin hacer dame luz estábamos reestructurando toda esta sección estamos en construcción señores estamos creando una propuesta una propuesta comunicacional de contenido totalmente diferente y estamos ajustando estamos ajustando en el camino de igual forma le agradecemos muchísimo el apoyo el apoyo que ustedes nos han dado es impresionante es impresionante y yo me da mucha alegría saber que aunque yo me retiro a veces por un tiempo cosas que no va a volver a pasar siempre voy a estar involucrado en algo siempre voy a estar en un proyecto algo pero aunque yo me retire por un momento x ustedes siempre me mantienen su apoyo y eso para mí vale muchísimo así que yo quiero felicitar felicitar a los 100.000 seguidores que hay aquí la placa está aquí la placa está aquí de los 100.000 seguidores ya no llegó vamos a estar destapando el día miércoles en en allá en pixel estudio junto a todo el equipo de trabajo voy a procurar que todo el equipo puede estar allá para celebrar juntos esta victoria esta victoria importante a mí la gloria de dios este hoy tengo un contenido yo te debieron el título ya yo me imagino que nada más viendo el título varias personas ya dejaron sus comentarios oscuros en este contenido en esta publicación pero preste atención este vídeo van a ser más cortos no va a ser tan largos como eran pero me interesa que la gente preste atención a este contenido porque es muy es muy importante lo que vamos a estar hablando hoy y vamos a dar luz vamos a dar luz de verdad miren familia desde que nuestro hermano raymond ayala dar y yankee comenzó en los caminos del señor desde que él arrancó él tenía definido lo que quería hacer él quería hacer música y a diferencia de otros hermanos como Héctor delgado a quien le debo una disculpa pública en su momento lo voy a hacer porque le falta el respeto al varón eso no se hace y esto no se merece eso de mí pero hay personas que al momento de convertirse se inclinaron más por la predicación se preocuparon por predicar por enfocarse en el evangelismo y ahora la predicación desde el púlpito verdad la predicación la oratoria eh yankee desde que comenzó fue definido hacia la música hacia la música y normalmente la mente mundana verdad la mente del que no tiene a dios inmediatamente y de gente que cree que tiene a dios y no lo tiene que se han enseñado más cristianos no son cristianos nada o tal vez son cristianos tal vez si lo son pero a dios no lo tienen amén o por lo menos no están de acuerdo con él esa es la expresión tal vez sería la expresión más correcta estos hermanos que que inmediatamente comienzan a hacer las comparaciones varón pero tú estás haciendo la comparación no no estoy haciendo la comparación obviamente me llegó a la mente eh pero este vídeo lo estoy grabando porque en un podcast en vivo mi hermano alex taylor junto a dominican avatar eh saludo para todo el equipo de de mi gente de dame de de tú ver a lío de que iba a decir dame luz mi gente de tú ver a lío bendiciones para todos ustedes en un contenido específico ellos me llamaron en vivo y me hicieron la pregunta o sea será que ahora daddy yankee se va a convertir en el líder en el en el número uno en todo este tema de del cristianismo eh y todo eso será que ahora yankee va a ser el número uno eh yankee en meses va a desplazar lo que redimidos ha hecho durante más de 20 años eso eso es lo que va a suceder porque lo que estamos viendo es que bueno los dos tiran una canción en la misma semana eh creo que fue en el mismo día fue en el mismo día fue en el mismo día lo único que era de yankee salió a las 12 am y la de redimidos salió en horas de la tarde aquí en república dominicana pero fue prácticamente el mismo día que tiraron la canción daddy yankee una tremenda canción la canción lo veo tremenda canción una canción eh de lo que es yankee yankee es el papá del reggaetón verdad según según él él ha dicho en entrevistas eso siempre esos temas se debaten pero según él ha dicho en entrevistas él es el creador de ese concepto musical el reggaetón e incluso ese nombre él se lo puso según lo que él ha comunicado en entrevistas yo conocí la música de daddy yankee señores cuando yo tenía cuando yo tenía ni me acuerdo bien la edad pero eso es 2006 2006 mi tía tenía un novio y el novio compró un CD eh unos mix que hacían unos CD pirateados que estaban toda la canción y ahí los reggaetones pegados ahí estaba la gasolina obviamente en el colegio eso estaba pegado y en la escuela eso era lo que más sonaba la gasolina la canción de daddy yankee era la que más sonaba entre los jóvenes eh pero lo que a mí me llamó la atención era una tiradera que él tenía con Don Omar eh que Don Omar le escribió una canción y él él muy enfocado en su trabajo no se enfocó mucho en la tiradera pero sí siempre mantenía la intriga en torno a ese conflicto y así fue que yo conocí a yankee yo honestamente yo me encantó el reggaetón a mí me encantó mi vicio del reggaetón me lo quita el lápiz consciente en el 2008 cuando me llega un CD del lápiz que eh ya en el politécnico estaba en el politécnico Simón Orozco allá de Vivienda mi hermano Elías saludo para él donde quiera que esté me da un CD del complot record yo tenía un Playstation 1 y ahí yo lo ahí yo lo reprodujo y cuando yo escuché atento a mis 5 ahora tú tienes miedo porque se juntan de nuevo y tus sueños de vernos por el suelo está nulo atento a mis 5 y ya por ahí se va el lápiz me fundió el cerebro cuando yo escuché eso dije Dios mío que esto Dios mío pero ya yo había conocido el rap ya yo había conocido el rap ya yo me había enamorado del rap lo único que yo no conocía un rap que no fuera cristiano porque desde niño yo escuchaba Willy González redimido 8 años antes ya yo había escuchado el Rafi Méndez de Willy González redimido que a nivel de rap pues siempre la he estado aplicando entonces ¿dónde vamos con este comentario? ven acá sale la canción de Daddy Yankee lo veo en un día no sé exactamente cuántas reproducciones tiene la de Daddy Yankee tiene 4 millones de reproducciones 5 millones de reproducciones en 3 días o 2 días no sé la de Redimido sale el mismo día y la de Redimido tiene 1.5 millones espérate cuidado ey cuidado ey ey qué es lo que está pasando aquí inmediatamente la gente de la gente comienza a formular y hacer comparaciones lamentablemente aunque tú no esté compitiendo con alguien si las personas si la audiencia ve a dos personas que están haciendo lo mismo en automático lo ponen a competir y si esas dos personas no tienen la madurez correspondiente ellos también se van a poner a competir ok las industrias el mundo industrial se sostiene en la competencia actualmente en la competencia por eso las industrias han ido variando y han ido cambiando en el tiempo porque se basaron mucho en las competencias a principios de la década de la década de los noventas entra un nuevo concepto industrial que no es nuevo siempre ha existido que es la idea de colaborar ven acá y si yo como marca en vez de competir con un rival para aumentar para aumentar mis ventas porque mejor yo no colaboro con alguien que pueda ampliar o mejorar mi mercado porque en vez de yo tener una competencia con una marca porque mejor yo no colaboro con alguien que le pueda agregar más valor a mi producto y pueda traer nuevos clientes a mi producto y ahí entran en las industrias entonces la cultura de la colaboración que es la tendencia económica del futuro o sea el futuro va hacia allá en el futuro no vamos a buscar con quien competir en el futuro vamos a buscar con quien colaborar esa es la idea debería ser así pero no es la forma en la que la gente lo ve la gente ve que dos personas están haciendo algo que obvio musicalmente no hacen lo mismo es otra cosa es otra cosa que hay que aclarar Daddy Yankee y Redimido no son artistas ni parecidos Daddy Yankee puede rapear porque el rap es la base el hip hop la cultura hip hop es la base de todo lo que se le llama para mi de forma un poquito hasta discriminatoria le llaman música urbana verdad es una forma como despectiva de segmentar un género musical a mi no me gusta mucho pero toda esa cultura hip hop esa cultura hip hop es el fundamento de todos los demás géneros entonces Daddy Yankee lo maneja lo domina genial pero se hizo grande enfocado en hacer reggaetón que también es una música compleja y es una música que tiene su tiene su arte ¿me entiendes? ahora Willy la mayor parte de su carrera ha hecho rap y en esta época en esta época ha decidido hacer rap hacer rap mezclándolo con otros conceptos con otras cosas no son los mismos artistas no son ni siquiera son las mismas plataformas no es la misma plataforma tú no puedes comparar la plataforma de un hombre que ha durado 20 años alimentando una industria que prácticamente esa industria de la música cristiana que es una industria Willy tiene que ser a nivel urbano de los fundadores obligado para no decir que es el principal porque hay que darle su respeto a Funky hay que darle su respeto a Alex Zuldo hay que darle su respeto a Manny Monte hay que darle su respeto a mucha gente tú me entiendes y no podemos ignorar los aportes musicales que han hecho artistas como Alex Zuldo que para mí Alex Zuldo tiene que ser el artista cristiano más grande completo músico talento si tú lo pones completo Alex Zuldo tiene que ser más grande escúsenme escúsenme la comparación verdad que estoy hablando de eso pero si yo los comparara a todos los altistas incluyendo Marcos Huit incluyendo Jesús Adrián Romero y yo meto a todos los altistas si yo hiciera esa comparación para mí Alex Zuldo a nivel de artista de ser artista de ser un artista Alex Zuldo es genial mi gente nosotros Alex Zuldo no es una super estrella pop porque está en la industria de la música cristiana pero Alex Zuldo es una estrella demasiado grande demasiado grande cada vez que yo me siento analizada a Zuldo yo digo wow que estrella este tipo este tipo es otro nivel de artista definitivamente pero no son artistas iguales Redimido y Yankee no son los mismos artistas no son ni se parecen o sea tienen conceptos musicales muy diferentes la estructura es diferente Yankee yo podríamos decir que Yankee es el papá de la industria musical urbana de los seculares todo eso de reggaetón trap de toda esa toda esa industria Yankee tiene que ser el papá de eso a nivel de profit de ganancias Yankee tiene que ser el artista que más dinero ha ganado de todos esos tigres porque el que el que mejor pudo hacer negocio según lo que se sabe fue él o sea por lo menos de la gente que se ve en la industria porque la gente que de verdad tiene el dinero en todas las industrias no se ven no salen en cámara los que tienen de verdad la torta no salen en cámara no se ven entonces Yankee es ese artista no sale la comparación no sale la comparación no sale la comparación es un poquito hasta atanesio que era hacer esa comparación ahora quienes son los que van a alimentar esa comparación aquellos que buscan minimizar el trabajo de Willy yo no quiero sonar como como apoyador a Willy pero es una realidad y Willy tiene un desafío ahora también porque esa imagen que tiene la gente es cierta es una realidad dentro de la mente de la gente no es una realidad en el plano real pero dentro de la mente de la gente es una realidad Willy tiene ese desafío tenemos que ver ahora si redimido verdaderamente es como él dijo en la entrevista épica que le hicimos él dijo yo vivo en el presente y en el futuro como Trump vamos a ver eso Willy tiene el escenario para demostrar eso que por lo que yo estoy viendo a nivel lamentablemente cuando yo estuve allá en Atlanta compartiendo con él no pudimos ni que hablar de música lamentablemente no gracias a Dios no hablamos de eso porque hablamos muchas cosas duras bacanas aprendí muchísimo pero por lo que yo veo musicalmente el hombre está innovando el hombre está innovando y viene con unos conceptos musicales que que no se habían visto entonces aparentemente 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 esa idea que la gente tiene que las masas tienen de lo número uno de lo top y de la cosa pues aparentemente la propuesta que tiene Willy lo puede mantener ahí dentro de esa mentalidad de la gente y creo que Dary Yankee si va a agregar muchísimo valor va a hacer muchísimas cosas grandes para el reino pero es que esa silla dentro de esa visión de la gente esa silla esa silla que tiene redimido es de él esa silla tiene su nombre grabado no hay forma como de es de él o sea así como Yankee tiene la de él lo que yo desde mi punto de vista la comparación no tiene no tiene sentido para mí no tiene no tiene un fundamento sano la comparación como deberían pensar aquellos que dicen seguir a Jesús los que dicen ser cristianos y ven esta y ven esta situación verdad ven este artista que es que está dando frutos hermosos tal vez no ni desde ahora tal vez ahora apenas lo está haciendo público pero sabemos que que Yankee ha sido una persona temerosa de Dios y buscadora de Dios una persona que buscaba a Dios y luego de que él logró todo en la música su mayor sueño fue yo quiero vivir para Dios y lo está viviendo lo está logrando ese sueño pero como deberían pensar las personas que son cristianas o sea yo estoy viendo dos gente que hacen lo mismo estoy viendo Daddy Yankee y estoy viendo a a a redimido perdón no hacen lo mismo hacen música para el mismo Dios eso es lo que hacen pero la música que hacen los conceptos que tienen las propuestas que tienen es totalmente diferente y cada uno agrega valor de forma diferente a toda una industria y por consiguiente también al reino de Dios ¿me entiendes? cada uno agrega valor de forma diferente ahora bien como yo que soy un seguidor de Jesús sea que yo sea que pertenezca a la religión cristiana o cualquier otra religión si yo considero a Jesús mi maestro y yo vivo conforme a sus enseñanzas como yo debo de reaccionar cuando veo una situación como esta yo debo de pensar ven acá pero Yankee está siendo más número que redimido ah entonces Yankee ahora el nuevo número uno esa es la forma de pensar de un hijo de Dios vamos a analizar las enseñanzas de Jesús Marcos el evangelio de Marcos se dice que es el evangelio el evangelio fuente el evangelio fuente porque el evangelio de Marcos es el evangelio del que se supuestamente se inspiran los demás evangelistas para o no o no se inspiran consultan incluso nosotros cuando leemos el capítulo uno de Lucas sabemos que Lucas Lucas ni siquiera fue uno de los apóstoles que eso no lo saben mucho muchos supuestos cristianos no saben que Lucas nunca fue un apóstol Lucas simplemente fue un historiador médico historiador de la época que acompañaba a Pablo y él pudo era una persona educada y pudo redactar los acontecimientos desde una perspectiva y pudo recopilar una información para darnos el evangelio más detallado y más y más amplio a nivel de información de los cuatro evangelios que es el evangelio de Lucas Lucas él lo dice yo hice una investigación yo investigué los hechos para ver cuáles fueron los hechos de este llamado Jesús de Nazaret que nosotros consideramos que es el Mesías de Dios recordamos que Lucas ni siquiera era judío Lucas era gentil entonces ese evangelio de Lucas está basado en el de Marcos el de Mateo se dice que está basado también en el de Marcos y se dice que el de Juan también está basado y otros que se consideran apócrifos se dice que hay mucha información que se tomó de este evangelio de Marcos es el evangelio como fuente dice la tradición cristiana que este evangelio fue fue redactado por así decirlo redactado pensando en la en que la audiencia que iba a recibir este evangelio eran romanos era 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 el pueblo romano desde las autoridades hasta lo más pero eran eran los romanos que iban a recibir este evangelio de Marcos y por eso ellos tratan de el evangelista trata de proyectar a Jesús como el siervo fiel porque era era como el interés del pueblo romano con todo el que no es Roma el todo el que no es Roma aunque sea judío debe de debe de venir a servirnos entonces de una forma hermosa el 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 autor de este evangelio crea esa idea de que si el es el siervo fiel pero es en su servicio que está su grandeza en su servicio está está su está su reino porque su reino consiste en servir su reino consiste en servir entonces en el evangelio de Lucas en el en el capítulo 10 estudie lo completo no 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 tengo en mente los los versos bíblicos pero yo sé que en el capítulo 10 de Lucas se da esa situación donde los hijos de Cebedeo se acercan a Jesús eran dos de sus discípulos Juan y Jacobo si no si no si no me equivoco se acercan a Jesús como calladito encondido de los demás discípulos y le dicen maestro es posible que cuando ya tú te he coronado que tú lo lograste que tú llegaste a tu gloria que tú llegaste a tu rey no es posible que tú nos pongas a nosotros uno a tu derecha y otro a tu a tu a tu izquierda o sea nosotros tú eres el rey tú tienes el trono eh eh yo aquí y mi hermano aquí y los dos tenemos cerca de ti nosotros nosotros seamos los los tulpene nosotros seamos los que tengamos el poder nosotros seamos los protagonistas de la película porque estamos cerca de Jesús y Jesús le dice a ellos pero ven acá y ustedes están dispuestos a beber de mi copa o sea ustedes están dispuestos ustedes están dispuestos a pagar el precio que yo voy a pagar y están dispuestos a ser bautizados en la forma en la que yo voy a ser bautizado y dicen pero ven acá este es el Mesías de Dios este hombre va a gobernar el mundo que cualquier precio se paga claro que sí le dicen maestro pero venga acá claro que sí nosotros estamos ahí nosotros estamos ahí y dice la escritura que cuando los discípulos se dan cuenta de esta artimaña que ellos están haciendo buscando el poder buscando el poder a través de 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 a través de de metodologías que no son meritorias que no son no son no son en base al mérito los demás diez discípulos se molestan ven acá y estos gantes y estos tigres ah con trampas con piquete a los ojos quieren llegar a posiciones de poder eh lisonjeando y dando cotorra ah así es que ustedes son oh y dice la biblia que se molestaron y cuando Jesús ve que eh sus discípulos están en este conflicto diez diez de sus discípulos están peleando con dos de sus discípulos por el tigreaje que 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 quisieron usar Jesús inmediatamente le dice wow pero que ustedes todavía no entienden o sea ustedes no entienden a que yo vine realmente ustedes no entienden mi 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 propósito ustedes no entienden lo que yo estoy haciendo ustedes no se dan cuenta que yo no vine aquí a hacer lo mismo que ya los jefes de este mundo las personas que gobiernan este mundo hacen que es lo que hacen la gente que gobierna este mundo crea pirámides estoy hablando algo serio ahora ojalá y alguien lo pueda entender la gente que gobierna este mundo crea pirámides ellos están arriba de la pirámide aplastando a todos los que están abajo y entienden y ese es el orden mundial ellos crearon ese sistema para que la gente entienda que es así es que no es que hay que subir los niveles usted está abajo y tiene que subir y subiendo tiene que pisar porque así es que se sube pisoteando al que está abajo así es que se sube con manipulación con lo que sea pero tú tienes que subir porque tú tienes que ser el número uno en la pirámide los famosos tops por eso en estos días yo publiqué en mi instagram yo no estoy a mi no me importan los tops quédense ustedes con los tops que somos tops que si yo que que salimos los tops quédense con los tops es un disparate a mi me interesan los trains a mi me interesa hacer tendencias crear cosas épicas hacer cosas que nadie se atrevió a hacer eso es lo que a mi me interesa ustedes quédense con los tops que eso está lindo muy bonito y alimenta heavy el ego pero es un disparate eso no sirve para nada el asunto es que Jesús le dice a ellos ustedes no han entendido todavía ustedes quieren actuar como los gobernantes que oprimen a esta humanidad ustedes quieren actuar como la gente que ha dañado este mundo ustedes quieren actuar como la gente que destruyeron el sistema que Dios vino a traer ustedes quieren tener el mismo sistema aquí en mi reino y Jesús le dice claramente ustedes tienen que ser diferentes y esa esa es la expresión que un seguidor de Jesús tiene que abrazar hey tú que eres seguidor de Jesús cuando tú estás viendo una situación como esta donde hay dos artistas que hacen una música hacen el mismo el mismo estilo de música pero hacen lo hacen para el mismo Dios pero lo hacen de forma diferente impactan de forma diferente tú no debes estar pensando quién es el número uno y quién es el número dos no tiene sentido esa comparación lo que tú tienes que estar pensando es lo que tú tienes que estar pensando es que no es que ese ese es el sistema del mundo el sistema del mundo es que el jefe es el que pisotea a los demás el del reino no es así el del reino es aquel que puede servir a los demás entonces ese es el grande si alguno de ustedes quiere ser el primero le dice Jesús a sus discípulos si uno de ustedes quiere estar a mi derecha que ese es el primero y el segundo es el que está a la izquierda si alguno de ustedes quiere estar a mi derecha y otro quiere estar a mi izquierda entonces preocúpese por servir en palabras más de ahora preocúpese en colaborar preocúpese por colaborar con los más débiles entonces usted va a ser el primero esa palabra griega esa palabra griega primero que se usa ahí es la palabra protos es la palabra protos de ahí que viene la palabra es la raíz de la palabra que luego se usa para hablar de propósito que es prótesis pero esa palabra protos de ahí es que también viene la palabra que nosotros conocemos en el mundo del cine como el protagonista le está llegando al asunto lo está sintiendo en el día de hoy el protos es el número uno es el protagonista se traduce la forma más genérica sería como el principal y el principal el que quiera ser el principal aquí el que quiera ser el más grande aquí tiene que ser el que mejor tiene la capacidad de servir a los demás el que tiene la capacidad de usar el don que Dios le entregó para servir a los demás ese va a ser el grande aquí porque aquí en este reino tú te haces grande cuando te haces esclavo de los demás de los más necesitados y los más pequeños en base al modelo de Jesús que Jesús señores eso está fuerte lo que Jesús está diciendo aquí es que él dice el orden mundial es que los jefes los grandes oprimen a los pequeños el orden que yo vengo a traer el nuevo orden que yo vengo a traer es que los grandes deben de servir a los pequeños por lo tanto no existe en lo grande nadie es grande solo hay un grande Dios ya no hay más nadie nadie es más grande que nadie en el reino por eso ahí entonces vemos el hermoso capítulo de Apocalipsis capítulo 1 verso 6 si no me equivoco donde el Mesías dice Juan se le revela Jesús el Mesías y dice Juan en el verso 6 él vino a instalar un rey un reino de reyes y de sacerdotes donde él él es el rey de reyes y señor de señores o sea él es el rey de los reyes y el señor de los señores dentro del reino donde todo el mundo es rey y todo el mundo es sacerdote él es el rey de reyes y señor de señores tú estás tú estás tú estás escuchando eso al final del día el reino que Jesús vino a traer no hay un rey más grande que otro rey todos son reyes todos son sacerdotes entonces si toditos somos reyes para qué hay que competir cuál es el sentido de competir con otro para qué si toditos somos reyes y toditos somos sacerdotes si toditos somos número uno en ese sentido porque el número uno realmente es Dios el rey de reyes y señor de señores es nuestro Dios entiende lo que estoy diciendo Jesús aparentemente tenía una propuesta humana y de vida que contradecía los intereses de las personas más poderosas del mundo cuando viene a ver eso tuvo mucho que ver con que le quitaran la vida el tipo vino a traer un orden diferente nosotros hoy en día en la iglesia queremos duplicar el mismo sistema mundano pero con palabras y un lenguaje cristiano y si el lenguaje es de esta forma si te hablo así de esta forma y te hablo de código y misterio entonces te estoy hablando de un lenguaje evangélico y queremos darle forma a cosas que ya están establecidas por Dios y no nos estamos dando cuenta que lo que estamos haciendo es un copy paste del mundo un copy paste del mundo las mismas actitudes los mismos vicios los mismos problemas la misma batalla no nos damos cuenta entonces esa comparación es ridícula y es inútil no es necesario hacer esa comparación de que quien es mejor Daddy Yankee quien ahora el número uno Daddy Yankee o Redimido no ellos dos tienen una responsabilidad ahora de dar un gran ejemplo y de ser lo que Jesús Daddy Yankee y Redimido tienen la responsabilidad ahora de hacer lo que dijo Jesús ustedes sean diferentes si en el mundo la gente compite por ser el jefe pero ustedes eso es lo que le dice Jesús en Marcos capítulo 10 a sus discípulos ustedes sean diferentes en vez de competir sírvanse los unos a los otros porque yo que soy Dios que soy en forma de Dios que que no escatimé el ser igual a Dios como cosas que aferrarse sino que me despojé aún de ser Dios para poder venir a ustedes vine a servirle aún siendo Dios cuanto más ustedes que no lo son tienen que servírselos unos a los otros en eso consiste este reino en eso consiste en eso consiste por eso por eso por eso por esa razón y muchas más todo el que no esté tirando en directa todo el que quiera promocionar su proyecto su ministerio su música y que hablando mal de mí a usted se le va a ignorar todo el que quiera subir su podcast y que hablando mal de Feli Aquino a usted se le va a ignorar usted está usted está usted tiene el espíritu del anticristo usted no ha entendido todavía la visión del Mesías aquí no estamos para competir estamos para colaborar qué sería cómo sería el mundo si en vez de que la principal empresa de vamos a decir para hablar de una empresa grande la principal empresa de cerveza de mi país en vez de destruir otras marcas para que no compita con ellos colaborara con otras marcas cómo sería la economía de nuestro país habría más empleo más oportunidades habría más habría más emprendedores habría más gente próspera señores en este mundo no hay ni un chinde que hacer todo eso es mentira aquí este mundo está lleno de todo este mundo hay de hay de todo y para todos y cómo es posible póngase a pensar cómo es posible que usted piense de que hay escasez en el mundo y en una parte del mundo la gente se está muriendo de hambre todos los días cada minuto mueren tres o cuatro o cuatro personas de hambre en el mundo pero a la misma vez en otra parte del mundo cada minuto se mueren dos y tres personas de excesos de alcohol de excesos de droga y principalmente lo que más está matando la gente más que la droga y más que el alcohol es la comida de excesos de comida se mueren en el mismo mundo en el mismo mundo donde hay gente que se muere de hambre hay gente que se muere de comer tanto y así tú piensas de que no que crisis que hay poquitos eso es mentira eso es mentira eso es para hacerte sentir culpable a ti para que tú te sientas culpable y tú digas wow la culpa de todo lo que pasa en este mundo es mía y no es tuya es de los gantes que están arriba pisándote y por eso el mesías es ese virus el mesías es ese virus que se mete en el sistema y hackea todo el sistema y lo cambia y dice no aquí tú quieres que yo te odie y que te pise yo no te voy a odiar yo te voy a amar y no te voy a amar y que te amo yo te voy a amar como yo me amo a mí mismo y te voy a dar amor y te voy a ayudar y te voy a servir en lo que tú necesites que es lo que tú necesitas vamos a colaborar contigo esa es la visión a contradecir fuertemente este sistema eso fue que vino el mesías y para eso estamos nosotros no para crear rivalidades que no existen entre dos personas que lo que necesitamos es que se unan para colaborar hermano Raymond hermano Willy necesitamos que se unan para colaborar desconozco que tipo de comunicación hay entre ustedes pero espero que pronto tengan una comunicación cercana y que con la experiencia de Raymond y con la experiencia de Willy se puedan unir y puedan y Farruko que está haciendo algo maravilloso también mano Dios bendiga a ese hombre la gente todavía no le ha llegado no le va a llegar todavía lo que está haciendo el tipo pero el tipo está haciendo algo muy importante ustedes pueden cambiar la vida a mucha gente con música con música pero si entran en esa visión mesiánica de Jesús si entran en la visión de que ah no porque porque siempre hay muchas voces que uno escucha hay muchas voces y a veces uno entra a una relación a conocerse con una persona prejuiciado con la persona ah no que yo escuché que redimido esto yo escuché que yankee aquello y a veces vienen las disputas y los choques de ego cuando estamos viciados por las voces que escuchamos de fuera no 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 hay que darle prioridad al reino en esto y sepan que la colaboración ustedes lo saben porque por eso la música urbana desplazó a todos los géneros la razón por la que la música urbana desplazó a todos los géneros fue porque la música urbana creó una cultura de colaboración donde los tigres aunque se llevaban mal entre ellos se podían sentarse a hacer un negocio y por negocio hacer una colaboración porque entendieron que así es que crece el negocio cuando yo llegué de Atlanta York ya lo primero que pensé oye voy a hacer algo con los influencers de aquí los creadores de contenido para de alguna forma hacerlo parte de este contenido histórico que hicimos con Willy a la semana que salió el contenido ya casi todos eran enemigos míos me estaban dedicando podcast estaban mandando gente hacerme podcast hablar mal de mí me estaban haciendo tiradera de todo de todo y lo único que hice fue que me fue bien en ese proyecto cuando a mí me va mal en un proyecto que fracaso que pierdo dinero ahí no aparecen ustedes ahí no aparece nadie pero cuando cuando tengo éxito en algo comienza la crítica comienza la entienden entonces entonces vivirán criticándome van a vivir criticándome como dice Marco Yaroide se van a tener que acostumbrar a haberme bendecido sé las que hay y nada familia eso es todo yo espero que ustedes hayan cantado la esencia de este Dame Luz wow 40 minutos mire yo pensaba que iba a ser más corto pero que cuando yo comienzo a fluir aquí en mi nitro nadie me detiene Shama Shanda siento a Dios quiero saludar de manera muy especial a creadores que he visto y que espero en algún momento poder colaborar con ustedes no di que vamos a hacer un podcast no me hable de eso vamos a hacer algo épico un podcast lo está haciendo todito créanse la película de que ustedes pueden hacer cosas que nadie ha hecho y yo estoy enfocado en eso vamos a hacer algo por eso es que no me van a leer los tigres que me adversan y que están tratando de meterme pie y están buscando mi mal y que quieren dañarme no me van a leer no me van a leer entienden como es un artista creen que me tienen leído y le cambio la página no me van a leer no me van no van a poder porque yo soy impredecible ustedes me ven como un muchachito como un loquito que comenzó a hacer videos y coincidencialmente le fue bien y no entienden que todo lo que ustedes están viendo ya está escrito y todo lo que van a ver que no han visto ya está escrito también tú no lo estás sintiendo entonces quiero hacer algo bacano y involucrarlo en algo grande y quiero que ustedes lo apoyen y lo sigan por eso los voy a mencionar aquí para que ustedes lo apoyen y lo sigan vayan a sus canales y le den seguimiento a esta persona lo primero son los cronistas del rap que duros son esos tigres en estos días ustedes saben que iniciamos un debate sobre el tema este del worship si está desplazando la música lo mencionamos en la entrevista con Redimido lo mencionamos en una entrevista con Underbox y hemos estado hablando de eso últimamente y esos tigres hicieron un análisis que yo dije que duro yo dije Dios mío cuánto talento tenemos nosotros esos tipos hicieron un análisis con un estilo con una bacanería lo que nosotros todos incluyéndome principalmente yo tenemos que mejorar el tema de la gelga para que lo que nosotros hablamos o las opiniones que tenemos le pueda llegar a todos los tigres yo me di cuenta que aunque a mí me conocen gente en México yo no fui tan popular en México por el tema de mi gelga porque ellos tienen una gelga muy auténtica de ellos y como la mía no era tan neutral yo no pude conectar tanto con ellos ¿me entiendes? ¿cuáles son las audiencias con las que yo me he conectado? Panamá Puerto Rico la costa colombiana Ecuador la parte de la costa también Guayaquil zonas que tienen cierta similitud a una isla del Caribe como República Dominicana ¿me entiendes? bueno diferencias Argentina una diferencia Argentina porque Argentina tiene su propia gelga su propio flow pero creo que por el cómo es posible como el fraseo del cómo es posible sonaba como medio argentino y tal vez por eso yo calé tanto en Argentina tuve tanta popularidad en Argentina pero 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 nosotros los creadores de contenido tenemos que mejorar eso primera gente que usted tiene que se acabó este video se acabó esto usted tiene que ir a su canal y suscribirse los cronistas del rap oye lo estoy recomendando sin conocerlo ahorita son saco de tigres que me tienen demas que me odian también ahorita son así pero yo no le paro a eso eso no es nada síganlo son duros yo me suscribí al canal de ellos son duros son duros los tigres son duros y desde Panamá la gente de plena de arriba el nombre me encanta suena como como un flow que tú dices yo no sé lo que significa me imagino que es una gelga panameña pero suena como que como que oye te voy a montar la real la que viene del trono te voy a decir la que plena de arriba mi gente de Panamá respeto mucho cariño sigan creando sigan haciendo cosas duras invito a todos los seguidores que me están viendo aquí a darle seguimiento a esa gente esa gente la tienen son duros los cronistas del rap y plena de arriba le voy a dar un consejo no se detengan vean el proyecto a cinco años seis años no lo vean di que di que di que bueno me metí a esto tú tienes que hacer no no piensen en dinero no piensen en nada piensen en lo que ustedes quieren hacer y Dios va a poner los recursos va a poner la gente para que ustedes hagan eso que ustedes quieren hacer piensen en hacer cosas que nadie está haciendo ¿me entiende? piensen en cosas que parecen imposibles y háganla y háganla que Dios está con ustedes amén entonces bendiciones mi gente suscríbase a este canal óyeme la intención era que este video durara menos pero pero a mí no me gusta fluir di que con tiempo di que limitado el que quiera verte el video que lo vea el que no lo quiera ver que no lo vea la gloria de Dios suscríbete a este canal mantente activo a todo este contenido bendiciones o o Gracias.